¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos arroban como arroba canalpacapaca O arroba seguimos educando Y nos muestran cómo quedaron Congelados Pero mientras tanto seguimos bailando Con Caramelo Santo, con casi lo digo ¡A bailar! ¡Todos en sus casas! ¡Que viene Caramelo Santo! ¡Qué rico el Caramelo Santo! ¡Suscríbete al canal! Ahora para que te asombres Yo no sé lo que me pasa Que se me olvidan los nombres De los muebles de mi casa Ahora para que no te asombres Yo no sé lo que a mí me pasa Que se me olvidan los nombres ¡Ay! Los nombres de los muebles de mi casa Cuando tomo el desayuno En mi taza color fresa Pasa un gato muy gatuno Por debajo de la... ¡Pisa! Por poquito casi lo digo Pero en ese momento, amigos Fue como una extraña sorpresa La palabra se me fue de la cabeza Si camino mucho rato Si camino mucho rato Y me duelen las rodillas Me descalzo los zapatos Y descanso en una... ¡Sicha! Por poquito casi lo digo Pero en ese momento, amigos Fue como una extraña sorpresa La palabra se me fue de la cabeza Cuando viene de visita La chismosa vieja paca En mi casa se la invita A sentarse en la... ¡Pasa! Por poquito casi lo digo Pero en ese momento, amigos Fue como una extraña sorpresa La palabra se me fue de la cabeza Fue como una extraña sorpresa La palabra se me fue de la cabeza 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 Se me mueve la cabeza, se me mueve la cabeza, se me mueve la cabeza, se me mueve la estrella. Vamos así, debajo de la lucha, debajo de la silla, de la heladera, debajo de la cama, debajo del sillón, debajo del sillón, debajo del sillón. Se me mueve la cabeza, 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 se me mueve la cabeza ¡Se me fue! 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 ¡De la cabeza! Amigos y amigos de toda la República Argentina, los guris, los changuitos, las pibas, ¿saben qué pasó? Todo tiene un final. ¡Oh no! ¿Por qué? ¡Todo tiene un final! Y este hermoso programa hoy, solo por hoy, llegó a su fin. Sí, pero lo seguimos acompañando desde las redes en www.seguimoseducando.gov.ar Y Mercedes, contanos, ¿cómo te sentiste en el programa de hoy? Yo la pasé muy bien. Me encanta esta sala que tenemos. Esta sala enorme, enorme, gigante. ¿Ustedes cómo la pasaron en casa? Espero que la hayan pasado también como nosotros. ¿Cuántas cosas que aprendimos hoy, no? Hicimos un montón de cosas. Un montón de cosas. ¿Qué hicimos? ¿Me ayudan a repasar? Un registro. Un registro. Hagamos un registro de todo lo que hicimos. Un registro oral de lo que hicimos. Claro, está muy bien. Jugamos con manchas. Jugamos con las manchas. Las propiedades del agua. Muy bien. Eso. Elementos. Muy bien. Contamos un cuento. Escuchamos un cuento. Jugamos con números al contar. Y con rimas, con palabras. Rimas y palabras. Sí. Un montón de cosas. Hicimos un montón de cosas. Y bailamos un montón. Y bailamos también. Jugamos con las estatuas. Muy bien, al baile de las estatuas. Bueno, entonces mañana los esperamos otra vez con un montón de otras cosas para aprender. Pero hay algo importante que tenemos que saber. ¿Qué? La sala, cuando recién nosotros vinimos, ¿cómo estaba? Limpia. Divina, no había nada. Limpia, ordenada. Sí. Vamos a tener, ya que nos vamos, tenemos que ir a casa, ordenar la sala, ¿sí? Dejar todo ordenadito para mañana que volvemos a empezar. Bien. Perfecto. Entonces nos vamos a ir ordenando la sala, pero mientras tanto saben qué es lo que esperamos mañana a las nueve. Y los dejamos con minimalitos, con las pompas de jamón. Mañana, despiertos a las nueve, se desayunan todos comidos, que los esperamos. Chau, nos vemos. Hasta mañana a las nueve. Nos vemos. Vamos a ordenar, chicos, vamos a ordenar. Hasta mañana. Aplausos. Con mis amigos voy a cantar Minimalitos ya está aquí ¡Hola! 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 ¡Casimiro se bañó! ¡Serena! ¡Quedó precioso! ¡Sí! ¡Está tan limpio que brilla! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Hola! ¡Préstame a Casimiro! ¡No! A ver hijo, te ensuciaste A ver ¡No te preocupes! ¡Se puede lavar las manos en el baño de la salita! ¡Sí! ¡Sí! ¿Vamos? ¡Sí! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡A lavar esas manos! ¡A lavar las manos! ¡A ver! ¡Ya casi terminamos! ¡Ahora el agua! ¡Ah! ¡Ya casi terminamos! ¡csapada! ¡Hace a ver si aca quedó pegado el chocolate ¡Muy bien, ahí está! ¡Mejor! ¡Suscríbete! Una burbuja se forma cuando el agua se encuentra con el jabón. ¿Vieron qué linda? ¡Y la burbuja! ¿Dónde fue? ¿Qué fue? ¡Quiero que vuelva! ¡Vengan conmigo! ¡Quiero mostrarles algo! ¿Quién quiere jugar con burbujas? ¡Yo! A ver... ¡Au! ¡Yo sí! ¡Quiero! ¿Qué pasa? ¿Cómo se hacen las burbujas? Les voy a mostrar. Primero necesitan un... ¡Burbujero! ¿Y qué es eso? Un burbujero es... ¿Es como una varita mágica? Sí, es parecido. Toma. Aquí tienen. ¡Gracias! Otro por acá. Primero lo hundimos en el agua con jabón. Y después soplamos despacio. Hay que sopear. ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay! 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 ¡Ya, nene! ¡Bum! Jacinto, no la revientes. ¡Me salieron! ¡Ay, qué lindo! ¡Chicos, miren! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Pum, pum! ¡Más, más, más! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Oh! Tengo una idea. ¿Quieren cantar conmigo? Sí. Así miro dice que sí. ¿Quieres cantar con nosotros también? Dale. Sí. ¿Quieres cantar conmigo? Burbujas de cristal, pedacitos de espejos. Burbu, burbujitas, son pompas de jabón volando por el aire. Burbu, burbujitas, son pompas de jabón volando por el aire. Siempre se van, no dejan atraparse. Si las tocas, estallan en el aire. ¿A dónde van? ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué será que vuelan suavemente? Burbu, burbujitas, son pompas de jabón volando por el aire. Burbu, burbujitas, son pompas de jabón volando por el aire. Si alguna vez me envuelve una burbuja, me pediría que me lleve a pasear. Quiero flotar. Quiero flotar como adentro de un sueño y volar con mis amigos hasta un mágico lugar. Burbu, burbujitas, son pompas de jabón volando por el aire. Burbu burbujitas son pompas de jabón volando por el aire Burbu burbujitas son pompas de jabón volando por el aire Vero, mañana jugamos otra vez, ¿sí? Sí. ¿Qué haces, Jacinto? ¿Qué haces, Jacinto? ¿Qué haces, Jacinto? ¿Dónde están todos los chicos? ¿Se escondieron? ¿Qué haces, Jacinto? Tenemos que hacernos bajar. ¿Podrías reventar las burbujas? ¿Qué haces, Jacinto? ¿Te golpeaste, Vero? ¿No? ¿No? ¡Doble! ¡Volá! 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 ¡Amanía! ¡Mamá! ¡Hola! ¿Cómo estuvo el jardín? Estás muy limpio y con olor a jabón ¡Suscríbete al canal!